Queremos manifestarle que este viernes la entrada al zoológico municipal es gratuita para todos los niños que están en las escuelas, fiscales, particulares, para todos, es gratuita. Aquí hay más de 1.400 especies, eso es importante para que la gente conozca, van a poder ustedes interactuar con esa naturaleza, hay especies, hay flora, hay fauna y van a ver actividades importantes que vamos a hacer este día del niño. Están invitados todos los niños para este día viernes 12 de abril para que disfruten y compartan un día muy bonito con todas las especies que tenemos acá en el zoológico municipal. Como también vamos a tener actividades el día sábado en el Jardín Botánico, vamos a invitar a promociones, van a haber concursos, como también van a haber sorpresas, van a haber muchos niños que también van a visitar las instalaciones del Jardín Botánico este sábado, donde van a haber concursos y muchos premios y van a interactuar con la naturaleza que es lo más importante en este momento. La cita está para este viernes en el zoológico de aquí del tercer anillo y el sábado allá en la carretera Cotoca, en el Jardín Botánico, donde van a haber muchos premios y van a haber obviamente una mañana, una tarde muy bonita con todos los estudiantes. Qu Doctoral, D1? D2 Jayla 3.'d primo, donde van a haber Eagle 4,5 6,2 6 firmes y van a haber ya 7 5 veces de kAA �jube. D2浸ó, D1 dès quando van los Straßen igeben 1,5T,aksi 2,0 travels y van a haber!! Fica radio en el aj serio ya temele ser muy malo, digamos, que ese equipo tiene que ver con mucha gente. Gracias.